Fuiste un niño que se portó mal todo el año, sin embargo tienes la esperanza de encontrar algún regalo debajo del árbol en Nochebuena. Llegó el día, y por cuestiones de trabajo tus padres trabajaron hasta tarde, por lo que te quedaste con tu abuela, aunque sabías que ella se dormiría temprano, así que desafiando todo lo que te dijeron, te quedaste despierto hasta medianoche, para ser el primer niño que ve a Santa Claus, estabas empezando a quedarte dormido, cuando escuchaste un ruido en la sala, en ese momento sales del cuarto, cierras la puerta y bajas de forma silenciosa las escaleras, para evitar de que aquello que causaba la bulla te detectara, que decepción, solo era mi abuela que estaba parada en la mitad de la sala con una sonrisa extraña. Espera si esos son los ronquidos de mi abuela, que está abajo, asustado corriste a tu habitación y como la puerta estaba abierta, entraste rápido, paralizado quedaste quieto al recordar que dejaste la puerta cerrada, más terrorífico aún con el rabillo del ojo, viste como una sombra se acercaba a ti, con la misma sonrisa macabra que viste abajo en la sala. Existe la leyenda de que Krampus es un demonio todo lo contrario al concepto de Santa Claus, Krampus se dedica a castigar y a llevarle con él a todos los niños que se portaron mal en el año, lo peculiar es, que solo actúa en navidad, por eso se recomienda portarse bien en el año para que Krampus no venga por ti. Espero que les haya gustado este especial corto de navidad, quiero agradecer por el gran apoyo que le han dado a mis vídeos, y que ya somos casi 15 mil suscriptores en youtube, y casi 30 mil seguidores en tiktok, se los agradezco de corazón, si el vídeo fue de su agrado no se olviden de darle like y suscribirse, y sin más nada que decir que pasen una feliz noche buena, y una feliz navidad.